bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar de un salvadoreño que tendrá nuevo equipo fuera de nuestras fronteras tal y como lo acaban de escuchar habrá un salvadoreño que tendrá nuevo equipo en el extranjero esto ya que acaba de quedar libre de su último club y pasará a formar parte de una lista de varios jugadores que estarán como en una especie de subasta donde diferentes entidades podrán optar por hacerse con sus servicios hablamos del draft de reingreso de la mls ahí estará nuestro portero de selección mayor tomás romero hace dos días se dio a conocer la noticia que el afc se desligaba de tres de sus jugadores y uno de ellos era nuestro compatriota lastimosamente la falta de minutos pasó su factura y terminó dejando fuera de la institución romero quien buscará nuevas oportunidades en otro club al no haber recibido una oferta de extensión de su contrato tomás romero pasa a ser agente libre y entra en el próximo draft de reingreso que habrá en la mls su próximo equipo estaría siempre en el fútbol estadounidense pero ya no más con el equipo en el que hemos estado acostumbrados a verlo jugar también mencionar que se formó en la academia del philadelphia union tomás apenas tiene 21 años con su ex equipo angelino logró conquistar los únicos dos títulos que componen su palmarés como profesional siendo estos una copa de la mls y una supporters shield habrá que estar muy atentos a lo que se venga para nuestro jugador en los próximos días le deseamos todo lo mejor y que logre llegar a un equipo donde sea tomado en cuenta haznos saber tu opinión en los comentarios cuál es tu opinión con respecto a este tema y es así como hemos llegado hasta el final de este vídeo si ha sido de tu grado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima